¡Qué un día! ¡Hazle la más repetición! ¡Toxic! Saltas de atrás Recuerdos para olvidar A veces no estás Ahora recupero el tiempo Perdido Y un millón de fragmentos Y recomponer Tu eres mi amor que ha sido Trato de entender Cómo ha sucedido Ahora puedo ver Solo yo soy responsable De mi ayer Hoy las cosas han cambiado Para bien Cuesta creer y es posible Ven a ver Personalidad sensible Quédate Son mis piedras infáciles Tengo que Lo quita la gran tajada Cada vez Atrapado en este bucle Del ser Revolviendo eternamente un café Trato de responder a cada porqué Solo soy un inocente De la vida que he escogido Soy quien Ha de darle un sentido Y lo sé Pero algo confundido Y aprender Tengo el perre cibido Y que vender Una emoción desnuda En el cartel Dibujo tu figura En tu piel Y nadie me asegura Que es Una extensa llanura Nuestro estés He dormido a buscarte Corre, ven Hacia ninguna parte Nuestro edén Al humano del mundo Quédate Hoy estoy más seguro Que alguien El presente seguro Mañana quien Sabe lo que depara Escúchame Un montón de palabras En un papel Déjame interpretarlas A mi parecer Otra víctima más Desde parecer Juntos conseguiremos Vencer La locura La muerte El tecen